hola AHHHHHHHH Las personas trigeneros son aquellas que fluctuan entre los generos femenino, masculino, un tercer género, género nulo o una combinacion de cualquiera de estos Joder que asco de verdad Que me da mucho asco Los ejemplos de lenguaje inclusivo Nosotres ¿Cuál es? No soy tu compañera, soy tu compañere No soy tu compañera, soy tu compañere Hoy... DIP DIP AHHHHH DIP DIP Las películas de terror, sin duda, es un género de cine bastante genial, y aunque últimamente ha decaído bastante, no nos podemos olvidar de las joyas antiguas. Existen muchos personajes bastante geniales, en cuanto a historia y diseño. Pero, ¿sabías que, algunos personajes están realmente inspirados, en asesinos seriales de la vida real? Por eso el día de hoy les traigo, las 8 películas del cine de terror inspiradas en hechos reales. Freddy Krueger es uno de los personajes más conocidos del cine de terror. Su apariencia física con el rostro quemado, el jersey de rayas verdes y rojas, su sombrero y sus guantes de cuchillos, hacen que Freddy sea realmente un monstruo terrorífico. Aunque a muchos les cueste creer que esta historia sea cierta, porque Freddy aparece en las pesadillas de los niños y adolescentes de Elm Street para asesinarlos, se inspiró en un caso real. Tal y como cuenta Wes Craven, el creador de este largometraje. El origen de pesadilla en Elm Street, está inspirado en una familia que huyó de los campos de concentración de Camboya hacia Estados Unidos. La gran mayoría de familiares se recuperaron de su negro pasado, pero uno de los hijos, que sufría pesadillas por el genocidio camboyano, murió mientras dormía. Otro de los mitos del cine de terror es Chucky, el muñeco diabólico. Esta historia, que parece poco verídica, se basó en lo que le sucedió a Roberto Eugenio Otto. Bueno, más bien se basó en una leyenda. Resulta que Otto recibió un regalo de su criada. Era un muñeco al que llamó Robert. Al parecer, la criada era practicante de magia negra. Desde que recibió el regalo, Otto hablaba solo y en el hogar en el que habitaba comenzaron a pasar cosas extrañas. Otto afirmaba que el muñeco tenía vida propia y algunos vecinos contaban que el muñeco se asomaba a la ventana cuando no había nadie en casa. Los padres decidieron encerrar al muñeco en el ático. Pasaron los años, y tras la muerte de los padres de Otto y debido a la herencia, este volvió a su antiguo hogar y se reencontró con el muñeco. Al principio le pareció curioso volver a encontrarse con este y estrecho lazo con él, pero pasaban cosas sobrenaturales y decidió encerrarlo otra vez. Pero cuando Otto murió, la casa llegó a manos de otra familia, y la hija, por casualidad, se encontró con el muñeco Robert. La pequeña no pareció caerle bien al muñeco, y se dice que intentó asesinarla. Esta historia o leyenda, inspiró la historia de Chucky, y actualmente Robert se encuentra en un museo. House o Tiburón. Pocos desconocen la historia de un gigantesco tiburón blanco que amarga a la vida a una serie de bañistas. Esta historia, inspirada en una novela de Peter Bensley, se basa en lo que ocurrió en el año 1916, en Nueva Jersey, cuando cinco bañistas desaparecieron. Los restos de tres de ellos fueron encontrados en el estómago de un tiburón de grandes dimensiones, y del resto no se volvió a saber nada. Parece claro que el gran tiburón tuvo algo que ver. Por estos casos se inspiraron para crear esta saga de películas. La masacre de Texas. La trama está inspirada en Ed Gein, un asesino en serie especializado en robar tumbas, aunque no en la zona de Texas, Estados Unidos, sino de Wisconsin. Gein era un hombre muy peligroso que conservaba cadáveres para hacer de todo con ellos, incluso trajes enteros de piel humana. El 17 de septiembre de 1957 estalló el escándalo, cuando agentes de la policía que investigaban la desaparición de una persona, decidieron ingresar a la casa de Ed, uno de los sospechosos. Tras ingresar al inmueble, encontraron el cuerpo de la víctima colgado de los tobillos, decapitado y abierto por el torso. Entre otros macabros hallazgos, encontraron también 10 cabezas de mujer, sillas forradas con piel humana, un cinturón de pezones humanos y una caja de zapatos con 9 vulvas. Todos estos objetos fueron fotografiados y destruidos. Después del caso de Ed Gein, se inspiraron para el personaje de Leaterface, y también para hacer las películas de masacre en Texas. Cuando Stephen King escribió la archiconocida novela It, por 1986, no escribía al azar. La historia que inspiró al genio ocurrió, y puede que sea incluso más oscura que la del payaso de Pennywise, que ha visto su remake en 2017, e incluso una continuación con It, capítulo 2. A este personaje le llamaban Pogo el payaso. Él era John Wayne Gatky, un simpático animador de fiestas infantiles que trabajó en la profesión del entre 33 jóvenes, aunque él mismo reconoció a 45, todo bajo el seudónimo del payaso Pogo en Cook County, y... Ana Belle fue el regalo de una madre a su hija Donna en 1970, quien estaba en ese momento estudiando enfermería. La joven, de 18 años, colocó el presente en la habitación del apartamento de estudiante que compartía. Le ayudaba a recordar a su madre. Pero poco a poco, empezó a ver cosas extrañas, como narró después. Según su testimonio, la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que la había dejado, con las piernas cruzadas, los brazos en distinto ademán, hasta el punto de que, con el tiempo, Donna llegó a afirmar que hasta cambiaba de habitación. La cosa no acabó ahí, puesto que empezaron a aparecer notas escritas por alguien desconocido con mensajes como ayudanos o ayuda a Lou. Y, un día, descubrió un hilillo de lo que parecía sangre bajo la muñeca, la situación provocó que la asustada aprendiz de enfermera y su compañera de piso, Angie, llamaran a una medium para que intentara averiguar lo que estaba pasando, desde un punto de vista paranormal, claro. La experta en estos fenómenos acudió al lugar y, después de una sesión, les informó de que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins había poseído a la muñeca. La menor, al parecer, había fallecido en el lugar al igual que la historia de Pogo, es bastante extensa, ya que sigue lo de los Warren y demás cosas de la muñeca real, que por cierto es de traco, oye, si, trapito. Ok no, ya dejando las bromas, de este caso fue que sacaron a Annabelle para la saga del conjuro, la verdad algo muy fuerte. Scream, sin duda es un clasico. ¡Qué habilidad señor! ¡Pero qué imbécil! En el puesto 1, tenemos psicosis, aquí no me voy a extender, debido a que también se inspiraron en Ed Gein para hacer la película, y si, muchas películas se inspiraron de Ed Gein. Espero que este top haya sido de su agrado, no se olviden de compartir el video, sin más que decir, yo me despido, hasta la próxima.